Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Michelle Garcia Chávez y hoy voy a hablar sobre los reflejos primitivos. Aquí primero les voy a enseñar cómo debemos cargar a nuestro paciente, que en este caso va a ser un bebé. Vamos a poner a nuestro paciente acostado con nuestros dos dedos, vamos a hacer como en forma de palomita, lo vamos a poner aquí en su barbilla, vamos a extender la mano lo más que podamos para que su bracito se pegue a su cuerpo. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer una triple flexión de cadena, vamos a voltear y nuestra mano nunca se quita del bebé porque pues se nos puede caer. Entonces de aquí lo vamos a pasar para acá y pues así podemos tener a nuestro bebé. Ahora sí en nuestros reflejos primitivos está lo que es los reflejos cutáneos y el primero es el reflejo de galante. De galante, perdón. Aquí en el reflejo de galante vamos a tener a nuestro bebé acostado. Este, lo vamos a cargar igualmente como lo había mostrado antes. Aquí en el reflejo de galante vamos a tener así a nuestro bebé boca abajo en nuestro brazo. Vamos a hacer un pequeño roce a los costados de su columna vertebral, al lado izquierdo y al lado derecho. Vamos a hacer un roce y el bebé va a reaccionar moviendo su cadera del lado de donde yo hice el roce. Ya sea en la izquierda va a mover su cadera del lado izquierdo y de la derecha, pues su cadera del lado derecho. Ahora sigue el reflejo de presión palmar y presión plantar. Aquí vamos a tener a nuestro bebé acostado. Vamos a agarrar sus manitas y vamos a presionar dos segundos su palma y el bebé va a reaccionar haciendo flexión en sus dedos y va a agarrar el dedo con el que le estemos haciendo la presión. Igual con sus ortejos vamos a tener a nuestro bebé así. Vamos a hacer la presión y el bebé tiene que hacer flexión en sus ortejos. Ahora vamos con los reflejos orofaciales. El primero es el de búsqueda. Aquí vamos a cargar a nuestro bebé. Así. Y en este reflejo vamos a rozar su mejilla de donde comienza su labio hasta la parte superior de su oreja. Cuando hacemos el roce el bebé tiene que voltear, tiene que girar la cabeza hasta donde yo hice el roce. Ahora vamos con el reflejo de succión. Aquí vamos a valorar qué tan fuertes son sus músculos para que el bebé pueda succionar la leche. Aquí puede ser en caso de que su mamá le esté dando pecho, le esté dando biberón, algún chupón. O también se puede realizar poniendo nosotros un guante y meterle un dedo para ver qué tan fuerte es su succión. Entonces aquí vamos a poner con nuestro bebé, le vamos a agarrar sus mejillas. Y al momento de que él esté succionando, nosotros vamos a valorar qué tan fuerte es la succión. Ahora vamos con el reflejo de Babkin. Aquí es un poco similar al de presión palmar. Pero aquí la diferencia es que vamos a presionar las palmas del bebé por 5 segundos. El bebé al hacer esta presión por los 5 segundos va a hacer su boca en forma de O. Ahora lo que es el acústico facial. Aquí vamos a tener a nuestro bebé pues acostado, como la mayor de las veces. Y vamos a hacer una palmada al lado de él. Va a ser un poco fuerte la palmada y el bebé va a reaccionar cerrando sus ojos. El último de estos reflejos es el óptico facial. Aquí vamos a acercar nuestras manos bruscamente hacia la carita del bebé. Y el bebé va a reaccionar pues cerrando sus ojos también. Ahora vamos con los reflejos extensores. El primero de los reflejos es la marcha automática. Vamos a cargar a nuestro bebé. Lo vamos a cargar de esta manera. Lo vamos a poner en una superficie plana. Y al momento de que él toque la superficie va a ser como si él caminara. Ahora vamos con el suprapúbico. Aquí vamos a hacer en la parte anterior de la cadera del bebé. Se puede hacer con dos o con cuatro dedos. Este, vamos a hacer una presión. Va a hacer una presión constante. Y aquí el bebé tiene que reaccionar haciendo extensión, abrupción y rotación interna de sus miembros inferiores. Ahora vamos con el reflejo, que es el reflejo tónico asimétrico del cuello. Aquí vamos a tener a nuestro bebé. Vamos a procurar que nuestro bebé esté ahí. Estemos atrás de él. Vamos a hacer nuestras manos de pistola. Las vamos a colocar a los costados de su cabeza. Y con nuestro pulgar vamos a mover su cabecita del lado derecho. Yo al mover su cabeza del lado derecho, él va a tener que flexionar el lado contrario. Y el lado donde estoy haciendo la rotación, él va a extender. Ahora vamos con el reflejo cruzado. Aquí en el reflejo cruzado se van a hacer dos flexiones, que va a ser flexión de cadera y flexión de rodilla. Vamos a tener a nuestro bebé acostado. Vamos a abrazar su extremidad. Y vamos a hacer un choque con el cotilo. Cuando se hace ese choque, la reacción del bebé va a ser extender su piernita. Ahora vamos con el talón plantar. Aquí vamos a levantar la piernita del bebé. Y vamos a hacer un pequeño golpe. Y hacer ese pequeño golpe, el bebé tendrá que estirar su piernita. Ahora en la extensión primitiva, es más o menos como la de marcha, pero aquí el bebé no va a intentar caminar. Lo que va a hacer es solamente estirar sus extremidades. Vamos a cargar a nuestro bebé como anteriormente lo expliqué. Lo vamos a poner en una superficie plana. Y al momento de que el bebé toca la superficie, va a extender sus piernitas. Ahora vamos con el reflejo de moro. Aquí en el reflejo de moro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar a nuestro bebé. Va a pasar aquí. Y lo vamos a pasar aquí. En este reflejo, vamos a poner nuestros dos dedos en la cabecita del bebé. Y aquí puede estar con los pies sueltos. Ya que lo tenemos aquí, vamos a hacer una flexión en nuestras piernas. Al momento de hacer la flexión, vamos a soltar lo que es los dos dedos de atrás que tenemos en su cabecita. Vamos a hacer esto. Y el bebé aquí va a hacer abducción, aducción, flexionarse y va a llorar. Ahora ya pasamos a otros reflejos y vamos con el reflejo abdominal. Este reflejo es casi como el de Galant, pero aquí la estimulación va a ser en el estómago. Vamos a hacer la estimulación en el estómago. Vamos a hacer la estimulación a los lados del ombligo y va a ser lo mismo. Mover su cadera del lado derecho y mover su cadera del lado izquierdo. Ahora vamos con el reflejo de paracaídas. Aquí igualmente vamos a cargar a nuestro bebé. De esta forma. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener así para sostener su cabeza aquí, los deditos. Y vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a hacer así, flexionando nuestras piernas. Y aquí el bebé va a extender sus brazos como para detener la caída. Y aquí el bebé. . Gracias.